Esto es para el ecologismo puro y duro, los amantes de la naturaleza. La cantidad de botellas que han dejado aquí, la madre que les parió. ¿Serán de viño de qué será esto? Igual es agua y estoy hablando mal de ellos los pobres. A ver, estos me hacen pasar la alambrada para el otro lado. A ver, estos me hacen pasar la alambrada para el otro lado. Al otro lado de la alambrada, dos perros puestos. Y ahora me tendré que meter por ahí. Por aquí abajo. Por aquí abajo. A ver cómo coloco la escopeta. Y a ver cómo soy capaz de pasar. Por si tengo la muchera llena. Y yo en el suelo. Sí, me identifico. Soy un niño dios. Amargo. No se pasa, 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 no se pasa. Darla a sorda y ya la hostia, ya, a ver que me toco la escopeta, están los tres puestos Aquí abajo, a ver si puedo, no se vayas Ahí están Ahora creo que la tiene Están los tres Mirada Tira por tirar Tira por tirar, estaba más adelante, pero bueno, la faena está bien ¡Hala Naomi! Estoy detrás de esta misma sorda que acabo de sacar Yo creo que ha podido venir aquí A ver si por lo menos os la presento No, 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 no... Tira por ahí Tira por arriba Tira por arriba Tira por arriba ¡Hala! ahí la tenéis, ahí la tenéis que bien se ha tapado la cabrona, con este mato se me ha tapado aquí, es la hostia como se ha tapado, y la tenía a dos metros ahí está, se han puesto iniquila de lacta y se ha parado, buena señal y se ha tapado, ya está, se ha tapado y se ha tapado, ya está, se ha tapado y se ha tapado, ya está, se ha tapado ni que la está siguiendo ni que la está siguiendo ahí va ahí va ahí va ahí ha volado ahora ponéis ahora ponen ya la he sacado la he visto volar yo ahora ponen aquí pero la han sacado la han sacado ya la he visto yo venga, venga venga que se ha volado